Es una oportunidad de tener contacto con diferentes profesionales en diferentes partes del mundo y entender un poco cómo están haciendo, cómo están implementando o cómo están desarrollando la metodología VDC para la gestión de proyectos. Y principalmente el contacto con los profesores de Stanford que han desarrollado la metodología VDC. Estarán recibiendo la capacitación directamente de los creadores de la metodología.